venga aquí estamos en mi canal de mi cocina gif y hoy vamos a elaborar una receta con ciruelas pero en este caso van a ser albóndigas con ciruelas pasas y tenemos por un lado carne mixta de cerdo y de ternera en este caso así para los que les gusta el cerdo y la ternera pueden comerlo una mezcla de los dos ciruelas pasas sin el hueso sin el hueso ya jengibre en polvo hinojo picadito tallos de cebolleta tierna aceite de oliva un caldo de carne al cual hemos añadido tomillo romero y miel espectacular vamos que ya con esto ya pesamos la salsita que vamos a hacer para salbóndigas y por supuesto su pizquita de sal comenzamos venga vamos a picar bien picaditos las ciruelas pasas todas ahí las vamos picando para luego integrarlo con la carne y el jengibre jengibre muy picadito todo venga seguimos vamos a preparar la carne venga aquí tenemos la carnecita picada bien la mezcla como he dicho de ternera y de cerdo venga la ciruelita ya toda picada ahí la ponemos venga seguimos el jengibre ojo con esto eh a gusto pero vamos aquí una cucharadita suficiente eh una pizquita de sal fijar como la he hecho así como yo lo hago eh y ahora del caldo le vamos a echar una cucharadita dos cucharaditas y vale venga con dos vale ahora mezclamos todo bien eh todo lo que quede bien mezcladito eh venga seguimos bueno ahí lo tenemos todo integradito vamos a empezar a hacer las albondiguitas poquito a poco del tamaño que queramos eh eh mirad aquí es cuando nos manchamos las manitas eh ya tenemos una fijaros que no he echado harina ni nada eh yo prefiero la carne todo natural que si no se reseca mucho por dentro mirad de este tamaño la voy a hacer así toda venga seguimos mirad que bonita están todas ya las albondiguitas eh bueno venga vamos aquí a sofreír el hinojo venga ahí que enseguida vamos a ir incorporando las albóndigas eh ahí que coja color y de seguido las albóndigas venga seguimos ahora la vamos a poner por encima a la inversa ahí y se van a hacer ahí poquito a poco eh venga fijaros que pinta va a coger esto ahí eh y la última trato calculado eh están aquí en el wok venga seguimos venga ahí estamos eh vamos poquito a poco a baja temperatura la vamos a ir sellando eh así no se nos quema el hinojo eh que alguno pensará la hemos hecho al revés pues no está hecha a posta eh primero la vamos a cocer un poquito y luego ya le daremos un golpe fuerte y ya cogerá color el hinojo y cogerá color la albondiguita eh venga seguimos fijaros como las tenemos ya eh justo en su punto con el hinojo y ahora es el momento de coger y añadir el caldito eh y ahí lo vamos a llevar ya para que haga su chuchu eh y empiece a reducir ahí poquito a poco venga se terminan de cocinar las albóndigas seguimos fijaros tiene unas horas más ya ahí está haciendo chuchu chuchu 20-25 minutos hasta que reduzca bien la salsita y ya lo tendremos venga seguimos fijaros que pinta eh mirad eh apagamos fuego eh mirad que reducción eh mirad 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 venga y nos vamos ya a emplatar que tengo unas ganas de catar esto esto es espectacular de verdad eh puro puro caramelo venga seguimos vamos allá vamos con el emplatado eh venga vamos colocando aquí eh y nos dedicamos aquí a ponerlo bonito y bien venga seguimos vamos a salsear vamos a salsear ahí bien fijaros que espectáculo madre mía de mi alma y como huele esto y como huele esto es de otro nivel eh y ahora vamos aquí con el talle de cebolleta fresca eh tierna fresca fresca y de todo aquí eh ahí tenemos y ya rematamos con la ramita la hojita el tallito de hinojo ahí queda eso bueno pedazo de receta eh de receta lo digo bien y receta parezca andaluzo me como la seta bueno fíjate bien esto va dedicado a Nicole mi mujer que se supera día a día eh la mujer de mi primo Cristian espectacular la dedicación que le pone el día a día a su familia a sus hijos a su marido y a la vida en sí va por ti Nicole fíjate eh como queda la bondiguita eh como está calentita voy a esperar un poco eh y aquí me llevo un trocito eh esto está mmm tierno no lo siguiente Nicole la carne que quieras pues la receta hay que seguir está espectacular a a